Un saludo, bienvenidos un día más en Experium Markets. Angelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Ricard. Estoy muy bien y bueno, encantado de estar con nuestros seguidores en YouTube. Oye, Angelo, te quiero preguntar si existe alguna manera para detectar si vamos por bueno o por mal camino. En la vida, evidentemente. Sí, no, mira que esa pregunta es muy potente porque la mayoría de las personas que nos encontramos en la vida por el camino son personas que van a una gran velocidad en la dirección equivocada. Están haciendo cosas que las destruyen a ellas y que destruyen a todo el que se les acerca. O sea, es un error que es rafal, digamos, porque es tan terrible que además de ir hacia donde no tienes que ir, vas y vas directo, digamos. Vas directo, o sea, la has clavado, pero mal. Entonces, pero claro, hay señales que nos permiten ver si nosotros vamos por buen o por mal camino. Por ejemplo, una primera señal es cuando te da envidia de los demás. El éxito ajeno. Cuando te da envidia el éxito ajeno. A mí me da envidia cuando alguien tiene éxito, pero la envidia que a mí me da es en el siguiente sentido. Increíble lo que él ha logrado. Yo creo que yo también lo puedo hacer. Ese es, o cuando un amigo tuyo tiene un éxito, yo también me pongo feliz. Tú ves que esa persona es igual que tú, ¿no? Con las mismas características, son muy similares y que ha conseguido algo que tú crees que también puedes conseguir. Claro, o sea, conocer gente que ha tenido éxito o que le va bien en algo es increíble porque si tú lo utilizas bien, será algo que a ti también te puede elevar. Es decir, es una señal de la vida que te está diciendo, mira, si él puede, tú puedes. Pero claro, una mala señal de que vamos por el mal camino es cuando nos da envidia del éxito de los demás. Pero una envidia de estas destructivas o tóxicas. Cuando te da envidia y tú dices, por ejemplo, la típica frase que se dice acerca de los jefes. Es una que dice, sí, sí, el que no sabe es jefe. Eso es una frase típica. Y resulta que en la mayoría de las situaciones, el que es jefe es porque se lo ha ganado. De una u otra forma, él llegó allí. Sí, puede ser que alguien lo haya puesto, pero como mínimo él tuvo el networking o todas las relaciones humanas. O que llegó allí por méritos no propios, cosas de estas que se dicen a menudo. Exacto, todo el mundo, sí. Cuando tú le quitas mérito a los demás acerca de sus triunfos, eso es envidia y es una envidia insana. Y es una clara señal de que vas por el mal camino. Vas por el mal camino como ser humano. Entonces, si te da envidia del triunfo de los demás, es una señal de que vas por el mal camino. Bueno, será una buena señal si ese éxito te inspira. Allí sí que tú sabes que vas por el buen camino como ser humano. Otra señal que nos podría decir que probablemente vamos por el mal camino es cuando con mucha frecuencia nos ponemos excusas. Yo nací pobre, yo soy pobrecito, mi familia no me apoya, trabajo no hay, el gobierno no ayuda. Ayuda, excusas, 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 excusas. O sea, si tú te vives poniendo excusas, tú mismo te estás poniendo palos en la rueda. Tú estás limitando tu potencial. Tú escucha lo que estás diciendo, sé consciente de lo que estás diciendo. Y si con frecuencia tú te ves queja, tú te ves poniendo excusas frente a un trabajo, por qué no lo puedes hacer, o frente a un proyecto, por qué no lo puedes desarrollar, o por qué no llegaste a tiempo a una reunión. Eso es una señal de que vas por el mal camino. Porque no es el simple hecho de las excusas, sino todo esto lo que la connotación que tienes, un cúmulo de cosas que se juntan y eso es lo que genera el resultado, un buen o un mal resultado. Otra señal importante que todos debemos tener en cuenta es si te afecta con mucha facilidad lo que los demás piensan de ti. Eso es una señal de baja autoestima. Hay una frase de Siglar que es fantástica, yo creo que la he repetido un millón de veces, pero la repetiré otro millón, y dice, recuerda esto, para prosperar tú no necesitas la opinión de los demás. A ti no te, mira, no es que uno se tenga que volver ermitaño o una persona solitaria, etcétera, pero las opiniones de los demás, las justas. A ti no te puede vivir afectando lo que piense el vecino o lo que piense la tía o lo que piense el primo por allá o lo que piensen los amigos para llevar a cabo algo que tú quieres hacer. Yo cuando comencé a hacer cosas raras para mi entorno, yo soy consciente que muchos de mis amigos de la juventud se alejaron y muchos incluso en algún momento se burlaron. Tú estabas saliendo de la zona de confort. Yo estaba saliendo de la zona de confort de esa gente y estaba haciendo cosas raras. Tú pasas a ser el raro, ¿no? Paso a ser el raro. Claro, si yo en ese momento me dejo afectar de la opinión de ellos, si yo no hubiese tenido alta autoestima, yo no estaría aquí. O sea, eso hubiera sido gravísimo para mi vida. Las opiniones ajenas son gravísimas para nuestra vida cuando vienen de personas que no tienen el ejemplo que necesitamos. Y generalmente la gente que... no hablemos de ellos, hablemos de nosotros. Nosotros permitimos que la gente opine. Nosotros le estamos dando un poder a la gente que no se merecen. Nosotros les estamos dando ese poder. Si tú te ves en esa situación, te afecta lo que dijo alguien que ni siquiera conoces, te afecta algo que te dijeron en el colegio, una tontería o en la universidad o en el trabajo. Si a ti te afecta eso de manera importante, eso es una señal de que probablemente vas por el mal camino en el sentido de que estás desarrollando una baja autoestima crónica. Es gente que todo el tiempo depende... claro, cuando a ti te importa mucho lo que los demás piensan de ti, todo el tiempo estás intentando agradar. Estás viviendo la vida de otra persona. Estás intentando agradarle a la gente. Para yo agradarle a los demás, tengo que dejar de hacer las cosas que para mí son importantes. Y hacer lo que para ellos es importante. ¿Eso tiene lógica o no tiene lógica? Eso no tiene lógica. Y es lo que tú dices, estoy viviendo la vida de alguien más. Otra cuestión que tiene mucho que ver con esto de que si te afecta con facilidad lo que los demás opinen de ti. Y eso es una señal de baja autoestima. Una cuestión que está relacionada con esa es que tú te deprimas con facilidad. Cuando tú... hay gente que es fácil que entre en estados emocionales de depresión o estados emocionales de tristeza. Y eso también tiene que ver con la baja autoestima. Cuando tú tienes ese tipo de reflexiones internas, es fácil que tú te deprimas. Me pregunto yo, ¿cuál es la actitud frente a la vida que tú vas a tener? Vas a tener una actitud incorrecta frente a la vida. Es decir, si tú estás con mucha frecuencia deprimido, triste, etcétera. Estás en esa situación y ocurre algo malo. Ahora, ¿cómo estás? Te hundes. Te hundes. Porque ahora una situación que no tiene nada que ver contigo, es exógena. Vas a decir, si ve, solamente me pasan estas cosas a mí. Al caído caerle. Eso es. Y yo lo digo porque yo era así. O sea, yo cuando... Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía muy baja autoestima. Entonces, claro, tú siempre estás como en la tónica de la víctima. Claro, como tú te sientes víctima, la gente te trata como una víctima. Y claro, ocurren cosas malas que no tienen nada que ver contigo. No es tu culpa. Y tú inmediatamente lo relacionas con tu situación. Si ves, eso es lo que me ocurre a mí. Solamente a mí me pasan estas cosas, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos entender claramente si caemos fácilmente en estados de tristeza o en estados depresivos. Porque si eso es muy frecuente, nunca vamos a lograr las metas. Nunca vamos a expandirnos. Nunca vamos a conocer gente exitosa. Nadie exitoso va a querer trabajar con nosotros. Nosotros nunca vamos a poder superar las dificultades. Nunca vamos a sentir que nos merecemos las cosas, sino que nos las tienen que regalar. Eso nunca va a ocurrir por nuestra actitud, una actitud depresiva. Uno se entristece solo y se vuelve alegre solo. O sea, de la nada te entristeces, de la nada te vuelves positivo. Uno decide, uno decide ponerse triste. Y de la misma forma que decides ponerte triste, de esa misma forma decides ser positivo. O ser constructivo, o tener una actitud positiva, o una actitud que te permite avanzar y lograr ciertas cosas. Estar triste o estar contento es una decisión. Es una decisión, es simplemente una decisión. Pero tenemos que ser conscientes de si estamos en esa situación para darle la vuelta, para cambiarla. Y bueno, ya para terminar, será una mala señal si tú eres de las personas que frecuentemente se encuentran criticando a los demás. Yo creo que, sobre todo los latinos, los hispanos, somos la cultura de la crítica. Criticamos lo bueno, criticamos lo malo, criticamos lo que existe, criticamos lo que no existe. Y generalmente el que busca un tema para conversar, busca un tema de crítica. O sea, si ves lo que hicieron, si ves lo que ocurrió, si ves lo que le pasó, si ves aquello. O sea, siempre es un tema de que para buscar un tema de conversación, lo que primero pensamos es en criticar a alguien o en criticar una situación. Y eso es algo muy negativo, es algo muy tóxico para nosotros. La gente positiva, la gente que está construyendo su riqueza, que está haciendo algo importante con su vida. Ese tipo de gente huye de las personas que critican. Y esa gente que es exitosa es precisamente la que necesitamos cerca nuestro para que nos ofrezca su opinión, para que nos ofrezca su consejo, para que nos dé ideas. Pero si esa gente huye de nosotros, es un problema. Porque entonces lo único que nosotros vamos a atraer es a otras personas que critican. Entonces estaremos en un entorno en el cual, si yo detecto que con mucha frecuencia estoy criticando, que con mucha frecuencia o siempre siento envidia acerca del triunfo de otras personas, y en lugar de sentir inspiración, siento envidia. Si además de eso te deprimes con mucha facilidad, si además de eso tú sientes que la opinión de los demás te afecta de una manera importante, de una manera representativa, y si además de eso todo el tiempo te estás poniendo excusas, tú ya tienes una serie de señales que te están marcando un camino, un camino que va a ser muy negativo para ti. Stephen Covey, que es el autor del libro, un libro que siempre hemos recomendado, Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, Uno de los hábitos de los que habla Stephen Covey es, tú siempre debes actuar como si fuera el final. Es decir, todo lo que vayas a hacer, hazlo como si mañana fueses a morir. Que es mucho en la línea de lo que pensaba Steve Jobs. Actúa como si fueras a morir. Claro, ¿tú crees que a alguien al borde de la muerte le importa la opinión de los demás? ¿Tú crees que a alguien al borde de la muerte siente envidia del éxito de los demás? ¿Tú crees que a alguien al borde de la muerte se pone excusas? ¿Tú crees que a alguien al borde de la muerte hace todas estas cosas que en conjunto pueden destruir tu vida? No lo haría. No lo haría. O sea, no actuaría de esa forma, sino que diría, bueno, mañana vamos a morir, pues hagamos las cosas según mis principios. Hagamos las cosas como yo las quiero hacer, según mis términos. Hagamos eso que yo he soñado hacer. Conozcamos ese lugar. Aprendamos esto que quiero, que toda la vida he querido aprender. Lo haría. Entonces, Stephen Covey y Steve Jobs dicen eso. Actúa como si fueses a morir. Actúa como si fuese el final. Y esa será, yo creo que, esa será una receta fantástica para, primero, si descubrimos estas señales de que vamos por el mal camino, esa será una receta fantástica para corregir esto. Que el éxito de los demás te inspire. Que los errores de los demás te permitan aprender. Que las excusas, que nunca las digas, sino que simplemente entiendes que hay una limitación y que la tienes que corregir. No que hay una razón para no hacerlo, sino que hay una limitación para corregir. Y así siempre con un carácter propositivo y con un carácter constructivo. Yo creo que de esa forma, si descubrimos que vamos por el mal camino, podemos tener 15 años, 20 años, 30, 40, 50 años. Cambiarlo cuanto antes mejor. Lo podemos cambiar. Y cuanto antes mejor. Perfecto, Ángelo. Muchísimas gracias un día más por estos 5 tips. Y bueno, ahora solamente toca aplicarlos en el caso de que... Hacer la evaluación. Hacer los deberes y cambiarlos. Que seguro que algunos u otros somos seres humanos y los cometemos. Yo creo que yo cometería un montón. Lo importante es lo que te decía antes. Ser un consciente, tener ese nivel de competencia consciente. O ese nivel de incompetencia consciente. Saber dónde fallas para poder corregir el error. No lo sé. Además, sé que no lo sé. Y ahora sé lo que tengo que corregir. Y ya está. Muy bien, Ángelo. Ahora sí, muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias a tus seguidores. Y nada, un saludo. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Y nada, un saludo.